Antes de empezar el video quiero invitarlos a una página llamada G2A, en esta página podrán encontrar juegos increíblemente baratos así que les voy a dejar el link de G2A en la descripción del video y si usan el código de descuento Windy recibirán descuento adicional Hola amores, ¿cómo están? Yo soy Windy, Ohio, espero que estén súper bien y bienvenidos a este video que es un video que ya les había prometido donde les muestro todos los gafetes que tengo de todas las convenciones que he ido a videojuegos y el maldito Whatsapp me dañó mi audio Cállate Whatsapp, ok, ahora sí, creo que entendieron lo que les dije a pesar de que Whatsapp interrumpió mi transferencia, ¿verdad? Ok, antes de empezar el video y mostrarles todos mis gafetes, quiero decirles que abrí un nuevo canal de YouTube Y es donde voy a estar subiendo videos en inglés, así que si quieren apoyarme también y suscribirse allá y aprender inglés conmigo les dejo el link de mi nuevo canal en la descripción del video, siéntanse libres de seguirme, suscribirse y compartirlo con sus amigos Ahora sí, empecemos Creo que tomé mucha cafeína y hoy estoy un poco hiperactiva Como les decía, les voy a mostrar los gafetes que tengo de las convenciones que he ido a videojuegos Tengo algunos, creo que he votado un par o tal vez mi mamá ha votado otros No tengo todos, de todas las convenciones que he ido, pero tengo unos cuantos y se los voy a mostrar ¡Tarán! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Miren! Aquí está mi gafete del E3 del 2013, que fue mi primer E3 y un momento muy mágico en mi vida ¿Qué más da? Ya ustedes saben mi nombre, miren Este es un momento súper mágico Para este tiempo era presentadora de un programa que se llama Geek Attack TV que es un programa local de mi país Y miren, recuerdo esta foto Era de un juego llamado Splinter Cell que nunca lo jugué, pero me gustó mucho la foto Este batch del E3 también traía una ilustración muy bonita aquí Que era del juego de Atlus que se llama Dragon's Crown Que recuerdo que para ese entonces iba a salir Y la verdad me gustó mucho, pero como era tan grande creo que se me dañó o lo perdí Ok, para todos los que me llaman Poser Siéntense Están listos, prepárense ¡Tarán! Miren esto Es mi pase o mi batch de un torneo que se hizo en mi país en el 2008 ¿2010? La verdad no recuerdo, fue hace muchos años Pero yo participé y adivinen qué Quedé en segundo lugar a nivel nacional de Mario Kart Si mal no recuerdo era Mario Kart Wii Ahí está SW Panamá Ahí está mi código Catherine, mi apellido Y Windy, como pueden ver ¡Windy! Así es, yo participé en este torneo Y quedé en segundo lugar a nivel nacional No hubiese podido ganar en el primer lugar Pero me tocó muy mala suerte en el Rainbow Road ¿Y qué es la SWC? Electronic Sports World Cup Copa electrónica de deportes mundial Y soy Poser ¡Continuemos! ¡Ay, miren! Esto no es un batch de ningún evento Más bien me lo dieron Porque creo que separé antes de que estuviera a la venta el Mario Kart 8 Y en mi país estaban dando estas cosas Y me tocó una licencia de conductor de Peach ¡Enfoca! Nombre Peach, domicilio reino champiñón Mira, me lo dieron en el 2014 Ella es de peso mediano Y esto es en los 150cc ¡Yay! Aunque yo en Mario Kart Desde Mario Kart DS en adelante No, desde Mario Kart Wii en adelante Uso a Daisy Antes de Mario Kart Wii Yo usaba a Yoshi Este es mi pase para la conferencia de Xbox DL3 del 2013 Y tengo esta Imagínense Que no tengo la de este La del año pasado Que yo fui al E3 en el 2016 Y fui a la conferencia de Xbox Y no lo tengo Pero sí tengo el del 2013 Aquí está mi pase para el Sofa Colombia Que fue a finales del año pasado Y fui invitada de Coca-Cola ¡Yay! Que hice mi cosplay de Atena Y también mi cosplay de Rias Gremoli Y la verdad fue un evento súper chévere Más chévere aún porque pude conocer a muchos de ustedes La pasé súper genial Y espero que me vuelvan a invitar al Sofa este año Así que ya saben Si quieren que me inviten al Sofa y Son de Colombia Díganle a los organizadores Aparte si quieren que me inviten a otro evento En cualquier parte del mundo Donde sea que estén Pónganse de acuerdo con sus amigos Y sugiéranme a los organizadores ¡Tanananan! ¿Y esto qué podrá hacer? ¡Oh my God! Bueno, este gafete No es de ningún evento en especial Más bien es de un grupo O un proyecto que yo tenía Antes de hacer mi canal de YouTube Y creé un grupo de chicas gamers Se llamaba Gal ¿Y qué significaba Gal? Gamer Alliance for Ladies Alianza de Gaming para Chicas Y este es el logo Miren, un lacito Que era inspirado en el lacito de Hello Kitty Transformado en un control Y con una coronita Como la de la princesa Peach Y miren Llámame Windy Y esta era la página web Yo tenía un blog Donde iba a eventos Tomaba fotos Subía, hacía reportajes Hacía reviews Y todo eso Y precisamente por este blog Y esta página web que yo tuve Fue que el programa ese Del que fui presentadora Me invitó a ser su presentadora Porque me dieron en fotos Y les gustó Vieron que realmente sabía de videojuegos Porque me la pasaba actualizando mi blog Escribía reviews Y todo eso Así que por esto Fue que fui presentadora de eso Cómo funcionan las cosas ¿Verdad? Y bueno, este proyecto Lo empecé con otras amigas Fue idea mía Invité a mi amiga Mile Había otra amiga que se llama Bere Otra amiga que se llama Tiffany Y otra que se llama Marjorie Eventualmente todas se salieron Y yo siempre Yo era bien como estricta Yo quería hacer reuniones todas las semanas Vamos a hacer esto Vamos a oficializar esto Y bueno Las chicas Como que no querían seguir mi ritmo Así que al final Quedé yo sola Actualizando la página Mi amiga Tiffany Fue la que quedó Más al final conmigo Me acompañó a varios eventos Tomamos fotos Hicimos sesiones de fotos Pero al final Esto murió Aún así Fue un inicio de mi proyecto Era un proyecto Que yo esperaba Tener como un grupo De chicas gamers Volvernos famosas Ir a competencias Ser invitadas A eventos internacionales Ser patrocinadas Por empresas de videojuegos Era algo que yo quería Y en mi mente Yo pensaba Oh, quiero vivir del gaming Tal vez esto funcione Pero bueno Esto no funcionó Luego fui presentadora Y luego creé mi canal de YouTube Y ahorita estamos aquí Y así suceden las cosas Nada en esta vida Es coincidencia Solo existe lo inevitable Si tú te lo propones Así que ahí está Tarán Entonces cada una De las integrantes Tenía su bafete Era súper chévere Pero bueno Ya esta página No está andando Amores Me hubiese gustado Mostrárselas Turún Oh, ok Oh Estas son unas fotos Que tengo con Frank No sé si lo conocen Lo conocí en el E3 Aquí está mi pase Del E3 Del 2016 Que fue el E3 Del año pasado Donde pasaron cosas Muy salzosas Y muy buenas Para mi canal Como por ejemplo El colapso del Rubius Y mi beso Con Gref Que ahora es mi anticristo Y conocí Muy buenos amigos Como Nikobox FireMG Duty Gameplays Y la verdad La pasé Súper genial También conocí A muchos otros contactos De empresas de videojuegos Y fue El mejor E3 Para mi Bueno He ido a dos El primero Fue el mejor Porque Fue mi primera vez Y yo estaba como que Oh my god Una niña Con una caja de juguetes Nuevo Pero El segundo Me gustó Porque fui yo Como Windy Y no fui como presentadora De alguien más Y podía moverme Donde yo quisiera Podía hacer lo que yo quisiera Podía grabar lo que yo quisiera Y fue una muy hermosa experiencia Para mi Y espero volver al de este año Y por último Súpera que iba a ser este video Hubiese guardado todos mis gofetes De todos mis eventos de videojuegos De la vida Pero bueno Creo que serían demasiados Aquí está El de el BlizzCon Yay Tarán Fui al BlizzCon Para noviembre del 2016 Estoy súper contenta Porque BlizzArt Me llevó Ya había trabajado con BlizzArt Antes para El lanzamiento de Hearthstone One Night in Karazhan Y nuevamente me llevaron Para el BlizzCon Y yo hice un vlog de eso Bueno de hecho Del Sofa hice vlog Del E3 hice vlog Y del BlizzCon también Así que si quieren ver Mis experiencias En esos eventos Les sugiero que vayan A buscarlo en mi canal O bueno Se las voy a dejar En las tarjetas Para que vean Mi experiencia En estos eventos Así que espero Que vayan a verlos Y sí El BlizzCon fue Creo que Es la convención Más épica A la que he ido En toda mi vida Porque el BlizzCon Está hecho Para los fans El E3 tiene un aire Más ejecutivo Y es chévere Porque hay una sala gigante Donde pruebas Todos los juegos Y todo Pero es bastante ejecutivo Y es como más Para hacer negocios Hacer contactos Pero el BlizzCon Es para ir A pasártela bien Ir a ver los torneos De tus juegos favoritos Ir a ver a los cosplays Súper geniales De personajes Que amas Está genial La verdad Es como hecho Para fanáticos 100% Así que si alguna vez Tienen la oportunidad De ir al BlizzCon Amores Se los recomiendo También si alguna vez Tienen una oportunidad De ir a un E3 Se los recomiendo Bueno amores Este fue mi video Mostrándole Todos mis badges O todos mis gafetes De algunos eventos De videojuegos A los que he ido Y otros gafetes Que no son de eventos Sino como de mis proyectos Y todo eso Quiero saber su opinión Déjenmela en los comentarios De este video También los invito A que vayan a las tarjetas A ver mis vlogs De esos eventos Recuerden darle like A este video Compartirlo Y suscribirse Para que formen parte De Windy Nation La nación de las bestias positivas Yo soy Windy Nos vemos en la próxima Bye bye Mantené